Música Héctor, vamos a presentar la Prince 700 versión 2016 ¿Cuántas versiones existen? Bueno, te diría que tenemos tantas versiones según la cantidad de clientes que tengamos Porque bueno, tratamos de optimizarla en función de lo que el cliente va a hacer Y en función de su gusto ¿Es el modelo modular de la marca, podríamos decirlo? Te podría decir que sí porque no sé si hay dos modelos exactamente iguales Música ¿Cuáles son los cambios sustanciales con respecto al modelo anterior? No, la versión anterior Bueno, por lo general en las embarcaciones open y cuando son grandes Tenés un ángulo ciego cuando comenzás a navegar ¿Cómo se puede resolver ese tema? En función de la distancia que tiene el parabrisas con respecto a la proa Ese tema lo vas a ver resuelto en esta embarcación No vamos a agrandar más la proa porque hasta ese punto es donde se navega bien Le queda un buen espacio a popa Entonces en este caso hemos armado dos back-to-back Pero que están puestos sobre piezas de plástico reforzado Y entre medio de los asientos delanteros y traseros De una banda vas a ver una conservadora Y de la otra banda una pileta con canilla Que lo hace muy funcional y muy cómodo ¿Cuál es el equipamiento general de la embarcación? La embarcación viene, digamos, como vos vas a ver ahora La tapicería y demás Tanque de acero inoxidable de 125 litros Vienen con una mesa en la popa Que es la misma tapa de popa que se hace mesa Posacañas, todo lo que es electrónica Nosotros lo dejamos a elección del cliente Estructuralmente, ¿cómo es la Prince 700 Open? Bueno, hay toda una grilla estructural y todo un esquema de laminado Muy importante porque son embarcaciones que cargan una potencia razonable en el espejo Pueden lograr buena velocidad Muchos clientes nuestros, el uso exclusivo es en aguas abiertas Pero hay todo un esquema de laminado pensado para que realmente dure mucho tiempo ¿Puede el potencial comparador de una Prince ver esa grilla? Si voy a visitarte, ¿qué me dirías del fondo, por ejemplo? Acá tenemos un fondo en D Pero es fondo en D toda la eslora Entonces, eso nos va a pedir un poco más de potencia que un fondo plano Pero nos va a dar un confort adicional muy importante ¡Gracias! ¿Por qué no me decís el rango de potencia que para la cual está habilitada la embarcación? Y después tu opinión sobre cuál es la mejor ecuación Bueno, esta embarcación nosotros hemos armado con una gama muy amplia de motores Es decir, desde 115 caballos hasta 200 caballos Para un usuario familiar, deportivo ¿Cuál es la potencia que vos recomendás? ¿Y cuál sería una estimación y en qué condiciones de ese consumo? Lo que yo recomiendo, 140, 150 caballos Para un usuario que vos estás planteando 4 o 5 personas con la carga habitual que trae cada una de ellas Va a lograr muy fácil los 20, 25 nudos Aproximadamente con unos 22, 23 litros de consumo hora Que en definitiva estaríamos en el orden de 1 kilómetro y 700 metros por litro de combustible ¿Qué equipamiento se le puede poner a la embarcación? Quien la quiera configurar como una lancha de turismo Como una lancha familiar, como una lancha deportiva Igual, digamos, aunque hablemos de algo básico Yo lo doy por obvio Que tenga el púlpito de acero inoxidable Los pasamanos, los posacañas El duchador en la popa La escalera en la planchada Yo lo doy por obvio Eso no es como adicional Eso está en todas las embarcaciones Ese es un tema que vos planteás importante Que incluso cuando viene el cliente Empieza a proponernos de que agreguemos, agreguemos, agreguemos cosas Yo trato de desalentarlo Porque en la mayoría de los casos veo Que la gente pone un montón de cosas que nunca las va a usar Y que tendría tiempo de agregar a posteriori Cuando ya comienza a usar la embarcación Recién ahí se tiene criterio como para decir Bueno, la verdad que me gustaría un posavasos acá Bien, si no ponemos seis posavasos De los cuales se usan uno o dos Bueno, la idea es racionalizarla al máximo Esta Open va dirigida a qué tipo de público, Héctor? ¿Es compatible? Sí, me parece que es muy amplio el rango Como también estamos habilitados para 12 personas Incluso hay gente que tiene posadas en la isla Y mueven ese grupo de gente Entonces esto les resulta muy seguras Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo Por permitirnos probar esta nueva versión de la Open 700 de Prince Y te hago entrega de nuestro habitual obsequio Bueno, desde ya, muchas gracias a ustedes No se vayan, enseguida estamos con los comentarios finales Y luego de todo lo visto y hablado pasamos a nuestros comentarios finales La Prince 700 Open fue desde su aparición en el mercado local A la fecha un exitoso producto Y este 2016 se presenta con un renovadísimo interior Les menciono algunas de sus características generales Tiene una eslora de 6 metros con 98 Una manga de 2 metros 44 El puntal es de 1 metro 40 El calado con el motor arriba es de 30 centímetros Las potencias admisibles, siempre hablando de fuera de borda Van desde los 150 a los 200 HP La capacidad de combustible es un tanque de 130 litros Y la lancha está habilitada para transportar 8 personas Exteriormente es una lancha de líneas clásicas y atemporales Que guarda las proporciones adecuadas Por dentro, los casi 7 metros de eslora por 2,44 de manga Le permitió una transformación radical del espacio El parabrisas y consolas están un poco más adelante que en el modelo anterior Mejorando los posibles puntos ciegos en la salida a planeo Y sin penalizar en absoluto el inmenso Open de Pro A La configuración de las plazas delanteras y traseras Mediante un back to back Que en el medio tienen una pileta y una conservadora de frío Además de sumar importantes elementos de uso Se integra muy bien a los asientos de popa Con la mesa rebatible incorporada en este sector El puesto de mando es muy confortable Bien protegido por el parabrisas Y reitero, con muy buena visión Hablamos ahora un poquito de la motorización Esta unidad está equipada con un fuera de borda Yamaha De 150 HP de potencia y hélice de paso 19 pulgadas Este nuevo motor de Yamaha es un 4 tiempos de 4 cilindros en línea Con 150 HP, como les decía Y 2.670 centímetros cúbicos Tiene un doble árbol de levas a la cabeza Y opera entre las 700 y las 6.000 RPM En la prueba de navegación obtuvimos los siguientes registros A 3.800 vueltas, una velocidad crucero de 23 nudos Al régimen máximo, que es de 6.000 vueltas Una velocidad final de 37 nudos El consumo estimado a potencia crucero constante Y reitero, la respetable velocidad de 42 km por hora Es de 24 litros hora Navegando, apreciamos una rápida salida a planeo Y una buena actitud de navegación Las virtudes del fondo se manifiestan en un andar suave En presencia de oleaje y en la docilidad de los mandos Es una lancha muy sencilla de conducir Concluyendo, esta Prince 700 Open 2016 Suma un saludable rediseño interior Aportando mucho más confort a un ya exitoso producto de esta industria Aportando mucho más confort a un bug